¡Viejo! 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 Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte atrás, te sienta bien estar con él, que si te pude olvidar, tu pregunta está de más, yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Yo trato de olvidarte, yo en verdad lo intento, pero no consigo. Ya lo sé, estoy en paz, nuestro amor fue el final, era lo más natural. Hace tiempo que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Trato de convencerme que te olvidé. Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Trato de convencerme Que estás en el pasado, en el alma y la mente ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tanto apunto y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de olvidar lo intento Pero no lo consigo Te quiero así, deliciosa en sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y délicat Entre el día y no estar ya Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en días más Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desanima Ay, tu amor me controla Me embulsa, me encanta Tu amor me hace bien Me desarma Ay, tu amor me controla Me vence mi amargad Mira que me hace bien, ay que me hace bien Te quiero así, tan precisa equivocar Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espalda Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor como es verdad me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende en mi alma Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me embulsa, me encanta A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentir ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio Te darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote A quien van a mentir ahora tus labios Ahora que me van a mentir ahora Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus bienes y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio te diste lleno Te tendrás su aliento sobre tu cara Perderás un mundo en tu mirada Y se ve olvidada la vida amándote Ahora a quien Ahora a quien Si no soy yo Te miro y lloro en el estero Y me siento estúpido Y orgullo Y luego te imagino Para llegar al cuerpo De tus pies Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta la luz Me sueldo, me sueldo, me lanza Y mi alma es el beso que pudo ser Por aquí A quien le dejarás tu aroma en la cama A quien le quedarás el recuerdo mañana A quien le pasarán las horas con calma Y luego en el silencio Dice en tu cuerpo Que detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Y se le acabará la voz Llamándote Ahora a quien Ahora a quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Para llegar al cuerpo De tus pies Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta la luz En un beso 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 En el beso Que pudo ser Oh, no, 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 no Hay una flor, un día en el camino Que ha aparecido marchita y lesionada Ya casi van y la honra un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla La que ya no repita los tontos A la que cuido y con toda el alma Descubro el color que había perdido Porque encontró un cuidado que la regalara Le fui poniendo un poquito de amor De febrinarle mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea De aquella flor y el sueño soy yo Y en el invierno le daba calor Y en el invierno le daba calor Para que nunca se vaya De aquella flor Subieron tantas cosas Nació el amor Que ya se vea Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor De febrinarle mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea Para que no se vea Para que no se vea De aquella flor y el sueño soy yo Y en el invierno le daba calor Y en el invierno le daba calor Y en el invierno le daba calor ¡Para que nunca se vaya! 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 ¡Viva! ¡Para que nunca se vaya! 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 Escúchame lo que alejas, y su éxtasis intenso de pase. Yo también, la me con mis posturas de poeta y moría por ella. Yo también, le ofrecí un amor al otro de ella. ¡No, no, no! Yo también, y le entregué el alma, con una sonrisa que alumbraba mi cuarentena. Yo también sentí, que ya fue mi fondo, no solo pasión entre las sábanas mojadas. ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella. A ti te piso, a mí me amó algo de veras. Yo también, la me con mis posturas de poeta y moría por ella. Yo también, le ofrecí un amor al otro de ella. Yo también, yo también, y le entregué el alma, con una sonrisa que alumbraba mi cuarentena. Yo también sentí, que ya fue mi fondo, no solo pasión entre las sábanas mojadas. Y yo también, yo también, y le ofrecí un amor al otro de ella. ¿Qué dice? ¡Nasino! Yo también la ve Lo miro fue puro sentimiento Sobrenatural, algo perfecto Yo le entregué todo Yo también la ve Y luces caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes Temían que la dejaban hebrea Soñando despierta ¡Nasino! 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 ¡República Dominicana! ¡Puerto Rico! ¡Cuba! ¡Nasino! ¡Nasino! Me entregue mis emociones Y mi aventura Me entregaría la luna Todo por ella Un amor imparable Tengo feliz Fue su tierra, cielo y mar La hice feliz A gozar mi gente Te quiero así, deliciosa en sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, es rendosa y delicada Entre herida y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando esperanza le da el alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en mi alma ¡Ay, déjame! Bien, tu amor me hace bien Mi amor me desarma Ay, tu amor me controla Me vence mi amor Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así, tan precisa equivocar Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer, me levantas Porque mi voz y mi espíritu se habitan Cuando dices que me amas Porque tu amor Como esperanza le vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrir que aquí en mis pies Se enciende en mi alma Si dices bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Ey, eso Y dices Ay, cómo te quiero Ay, cómo te adoro Ay, Lolita linda, eres mi tesoro Es que me vuelve loco Y de repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Que eres el que en verdad sabía hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir ¡Ey, dime! Que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Tuya parte se encargaba de la vida con coraje Y logró conquistarme Y a ese galguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente Y de repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó Pero se te pasó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Tuya parte se encargaba de la vida con coraje Y logró conquistarme Y a ese galguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para todo tu amor Abrías mi puerta Abrías mi puerta Abrías mi puerta Música 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 Y no pensaste en mí, que ahora no puedes vivir. Música 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 Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme Dios Se te olvidó decirme Dios Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme Dios Se te olvidó decirme Dios Se te olvidó decirme Dios Abrías mi puerta para otro amor Dos Deja que nos mire No te enamores, no te quejes Deja que mi alma brille Dime que amo, que amo contigo Te esperas por mi vida, te lo pido Debería por tu miedo, pero ahora es cuando quiero ¿Por qué me dejes que te mire y que se besa si es que puedo? ¿Qué dices? No eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego, puedes irse y terminar Si no me das un beso ya Tu boca será llena el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Entonces que me acaba el cielo Que dijo que yo te despierto Si no pago del sol día Si no me das un beso ya Tu boca será llena el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Arigua ahora llame Arigua ahora llame ¡Dale mami! Deja que te bese, deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite, a que te enamores de esta noche y una noche a que entrevile. Me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles, me has atrapado, no te confíes, deja que te bese y te promete, deja que te olvides. No eres una necesidad, y solo con un par de besos, no puedes derretirme fuego o decirle a mi alma, si no me das un beso ya, tu boca se la deba al viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. No eres una necesidad, y solo con un par de besos, no me das un beso ya, tu boca se la deba al viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. No eres una necesidad, y solo con un par de besos, no me das un beso ya, tu boca se la deba al viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. No eres una necesidad, y solo con un beso ya, tu boca se la deba al viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. No eres una necesidad, y solo con un par de besos, no me das un beso ya, tu boca se la deba al viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. No eres una necesidad, y solo con un par de besos, no me das un beso ya, tu boca se la deba al viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida, y alguien me lo diga, yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida. No eres una necesidad, y solo con un par de besos, no me das un beso ya, yo te doy mi vida. No eres una necesidad, y solo con un par de besos, no me das un beso ya, tu boca se la deba al viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días, que precio tiene el cielo, y alguien me lo diga, si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. Que precio tiene el cielo, y alguien me lo diga, yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida. Eternamente yo te inventaría, como estas tantas otras melodías, para no faltarte si te falta un día. Que precio tiene el cielo, y alguien me lo diga, yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida. Que precio tiene el cielo, y alguien me lo diga, yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida. Y yo te doy mi vida. A ver si me ayudan. Mi gente. Yo los veo. Yo se ve bien. ¡Coguelos a ali! Que melodía, que melodía Ay, que melodía Ay, que melodía Que melodía Que melodía, que melodía Ay, que melodía Que melodía Que melodía, que melodía Ay, que melodía Uno, dos, tres Uno, dos Come on me Come on, come on Say what, say what Let's go, let's go Hey, hey Come on, come on Let's go Y'all gotta make some shows Let's get crazy right now I want I think the little ladies singing this song Can we get a little crazy into this We like that Put your, put your hands up One, two Yeah Ladies and gentlemen Mark Anthony and Pitbull Let it rain over me Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me I'm picking a new million Vols a new vodka Last a new majority Ya tu style Next step La casa blanca No hay carro, no I'm one by the side Baby, you know the drill They will know what I got Till they read the wheel I ain't trying, ain't trying To keep it real I'm trying to keep it real I'm trying to keep it real But look at what it looks like And look at what it looks like And look at what it looks like Baby, no me hagas más Y tiramelo, mami chuga No games you'll see They can put the flame on me Dale muñequita a daddy And let it rain over me My body don't fly My, 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 my Let it rain over me I'm ready to go Yeah, man Everybody Everybody with their hands Let it rain over me Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Give me some of my life Ay, 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 ay Let it rain over me It's a whirlwind Mark Anthony Thucelous I was playing with her And she was playing with me Next thing you know We were playing with three Like Oh-oh-oh 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 I was playing for her Oh-oh-oh She was playing for me Listening to drums We were playing for three Oh-oh-oh 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 Writant over three Everybody don't like her mind Mind of mind Let it rain over thee I'm rising so high, out of my mind Let it rain over me Ay, 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 let it rain over me Ay, 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 let it rain over me Ay, 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 let it rain over me I just wanted you to comfort me When I called you late last night You see, I was falling into love Yes, I was crashing into love Of all the words you said to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!